Vamos a ver, 2x menos x menos 2 menos 2 por 10 menos x, no. A ustedes habrán dicho que lo primero que hay que hacer es quitar paréntesis, ¿no? Mentira. Los paréntesis no se quitan, se simplifican. ¿Vale? ¿Cómo? Regla para no quitar. Simplificar paréntesis. Y os han dado una regla que si tiene un más delante se da igual. Si tiene un menos delante se cambia el signo, ¿no? Mal. Mal. Vamos a ver, lo que se hace realmente es lo siguiente. Yo, para evitar esos errores, lo que yo hago es lo siguiente. Vamos a ver, aquí, aunque no lo veáis, hay un 1. Entonces, yo lo pongo. Que me tengo que hincha de escribir, me hincho de escribir. Y ahora, lo que yo hago no es quitar paréntesis. Sheila, esto es para que tú lo copies. Sí, sí, claro. Me ha dicho paréntesis y denominadores. Y estoy explicando ella ahí a su bola. Venga. No sé. Bien. Yo lo que hago es lo siguiente. Multiplico esto por esto, menos 1 por x. Y me fijo en el signo. Menos por más, menos. 1 por x, x. Y con el otro hago lo mismo. Menos por menos, más. 1 por 2, 2. Que sí, que es lo mismo que ustedes hacéis y os sale hasta que os equivocáis. Y no sabéis por qué os equivocáis. Porque os lo hacéis muy rápido. No os fijáis. Yo como me fijo siempre, no me equivoco. Menos por más, menos. 2 por 10, 20. Menos por menos, más. 2 por x, 2x. Igual a 5 por x, 5x. Más por menos, menos. 5 por 2, 10. Aunque queráis que es igual, no es lo mismo. Esto asegura que no os vais a equivocar. ¿Por qué? Porque siempre miráis el signo y no lo hacéis automáticamente. El error se produce cuando uno hace las cosas automáticamente sin pensar lo que está haciendo. El error más común de aquí es esto. Pone esto. Ala, quita paréntesis. Deja el menos de aquí. Y yo, que el menos este afecta a lo de dentro. Y luego siguen. Menos 20, menos 2x. No, porque el menos este afecta a esto también. ¿Vale? Ese es el error más común. Y la forma de resolverlo es esta. Haciéndolo. No siguiendo una regla sin sentido, sino haciendo lo que ya sé. Menos por más, menos. 1 por x, x. Menos por menos, más. 1 por 2, 2. Menos por más, menos. 2 por 10, 20. Menos por menos, más. 2 por x, 2x. Más por más, más. 5x, 5x. Más por menos, menos. 5 por 2, 10. ¿Vale? Y ya esto sabéis hacerlo. Trasponer. Se ponen los que están ya con x aquí. 5x pasa como menos 5x. Y aquí se deja el menos 10 y se transponen los números. Menos 2, más 20. ¿Vale? Esto queda, menos 2x igual a 8. Y de ahí, que x sea menos 4. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? ¿Esto lo tiene claro o no? ¿Vale?